Le recuerdo que en Telediario al amanecer le llevamos la información que se está dando justo en estos momentos, sobre todo cuando las personas están en lugares difíciles. Vamos a mostrarle unos videos que nos comparten al 5691-7782 desde la aldea La Ciénaga en el Progreso Jutiapa. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Debido a las fuertes lluvias, colapsa la parte de la carretera. Ahí hubo una grieta donde cae este vehículo pesado. Observen ustedes este video, cómo queda este trailer varado en el lugar. Y esto no permite el paso de los demás conductores y es un carril donde observamos que está totalmente varado este paso. Según las autoridades de tránsito, ellos ya van a verificar de qué forma también se apoya al conductor de este trailer. Se van a hacer también las averiguaciones si se puede movilizar con una grúa, porque si ustedes se dan cuenta es la parte delantera la que queda incrustada ahí en la carretera. Tómenlo en cuenta, si usted va a viajar a este punto que es La Ciénaga, el Progreso Jutiapa, ahí está obstaculizado este paso. Y observe también la forma en que está la carretera. Así que si usted debe movilizarse por este sector, debe tener la precaución del momento, sobre todo si está lloviendo, porque la visibilidad es difícil en esta área al momento que llueve bastante. Son varios días que se han reportado de lluvias en distintos puntos del país y justo ahí en ese lugar ya los vecinos lo habían mencionado sobre esta grieta. Y algunas personas que tal vez van recorriendo por primera vez o no saben de la situación de la carretera se encuentran con este problema como lo que ocurre en el lugar.